¿Para qué cambiar? En mis horas de soledad, cuando busco ver la verdad, está mi vida, mi perspectiva, pensamiento suelo mirar, de lo que pude y no pude cambiar, de las opciones, mis decisiones. Y me hundo en lo profundo, muy cercano de mi alma, pretendiendo hallar la calma que ilumine mi pensar. Una de ellas es el ancla de mi vida, la otra chispa encendida, de pasión me hace vibrar. Y no cambiaría nada, pues es justo su mirada, la que llevo aquí grabada, ni calienta mi otra cama. No cambiaría nada, sacrificio de su vida, complemento de la mía. Y sin esto perdería identidad, nuestro querer. Me confundo, pues no logro ver muy claro, que si es bueno o si es malo, esta forma de querer. Si las amo y no pude ver temprano, complicando nuestras vidas, por mi humano proceder. Y no cambiaría nada, pues mi vida es agraciada, tengo a ambas condenadas, y me aman sin medida. Y no cambiaría nada, sacrificio de su vida, complemento de la mía. Y sin esto perdería identidad, nuestro querer. Y no cambiaría nada, en las buenas y en las malas. Son las dos mi motivo de amor y esperanza, llenando mi vida y mi alma. Y no cambiaría nada, en las buenas y en las malas. Con ellas hasta la muerte seguiré, digan lo que digan. Y no cambiaría nada, en las buenas y en las malas. Me hace feliz mi doble vida, que manera de vivir. Y no cambiaría nada, en las buenas y en las malas. Ya la suelta esta vellada, son las dos mi madrugada. Y no cambiaría nada, en las buenas y en las malas. Si volvieran a ser, las volvería a querer, en las buenas y en las malas. Que lindo y que bello es amar, en las buenas y en las malas. Que me perdonen las dos, en las buenas y en las malas. Complemento de mi vida, en las buenas y en las malas. Y no me daré por vencido, no. En las buenas y en las malas. Y no cambiaría nada, en las buenas y en las malas. Soy así, y el cambio a mí no me agrada. En las buenas y en las malas. Ya la suelta esta vellada, en las buenas y en las malas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!